Oh, de nada es tan solo una canción Decir, pero no te vientes a espejitos de color De riqueza verdadera, siempre está en mi corazón Cuando las chacareras se viergan en el corazón Pa' decir lo que uno siente, tus ritmos salen mejor Hay hombres que se disfrazan pa' mostrar lo que no son Alta copia y no te da, le diga tu sentimiento Y aunque muy lejos te encuentres por una u otra razón No te olvides de tu tierra, la que te parió canto Pasando las chacareras se viergan en el corazón Pa' decir lo que uno siente, tus ritmos salen mejor Que hermoso esto, este bloque de chacareras